¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, 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 vale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ale, Rodri! ¡Ale! ¡Aole! ¡Ale, Rodri! ¡Ale, Rodri! ¡Ale, Rodri! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Atrás! 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 ¡Vamos atrás! ¡Egu! 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 ¡Bájate de ahí! ¡Abajo, abajo! ¡Bájate de ahí! ¡Atrás! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video